Muy buenas tardes, un año más estamos en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, donde acaba de celebrarse la duodécima edición de los Premios Solidarios del Seguro. Mutua Madrileña ha querido participar aportando su donación a la ONG SAUCE por un proyecto que se llama ANATA. Tenemos con nosotros a Lorenzo Cuclin, director general de la Fundación Mutua Madrileña, que nos va a explicar en qué consiste este proyecto. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Nuria. Nosotros hemos elegido a la ONG SAUCE porque los proyectos que desarrolla en Camboya desde hace muchísimos años son los proyectos que están muy pegados a la realidad, muy centrados en, por un lado, chicos y chicas que realmente no necesitan, chicos y chicos discapacitados, incluso psíquicos que son acogidos por familias camboñanas para ayudarles y que además están muy pegados en el apoyo al ámbito rural. Eso, por un lado, primero porque era un proyecto muy interesante y, en segundo lugar, porque el 100% de las ayudas que recibe la ONG SAUCE van destinadas al proyecto. No hay costes de infraestructuras, no hay costes de administración, sino que todo se destina hasta el último euro al proyecto al que va dirigido. ¿Y en qué consiste este en concreto, el proyecto ANATA? La Fundación Mutama y Leña desarrolla una línea de acción social a lo largo de todo el año. Conceder esta ayuda a la ONG SAUCE dentro del ámbito de los Premios Solidarios del Seguro es solamente una más de las distintas actuaciones que desarrollamos de apoyo a colectivos desfavorecidos. Trabajamos en el ámbito de la desigualdad, la integración, la discapacidad y también en el ámbito de la cooperación al desarrollo. Son diferentes líneas de actuación que tienen un desarrollo y una continuidad durante todo el año. Muchísimas gracias. Buenas tardes María José. Buenas tardes. ¿Podría explicarme en qué consiste este proyecto ANATA? El proyecto ANATA. El proyecto ANATA empezó en el año 2005. Como bien saben, Camboya ha estado 30 años de guerra y en los años entre 1975 y 79 fue la época de Pol Pot donde murieron más de 2 millones de personas y donde fue invadido parte de Camboya de Minas Antipersona. Este proyecto se lleva a cabo en la zona más minada que es el área de Batambán. Nuestro proyecto cogemos a niños de las zonas rurales y de las urbanizables muy vulnerables con muchísima necesidad que los que viven en las partes rurales van en busca de comida o madera a los montes, a los campos y es donde se producen los accidentes de mina. En las ciudades más urbanizadas van a los vertederos en busca de materiales, ya puede ser plástico, cartón para posteriormente vender. Entonces, de esa forma sacamos a estos niños de estas dos partes, ya de los campos minados y los dos vertederos para darles una alimentación y darles una educación. El proyecto fundamental es de educación pero va unido a una alimentación a sus familias y a una sanidad. A las familias se les ayuda nunca con dinero, simplemente con entrega de arroz, que es muy importante para ellos y con una enfermera y unos médicos que tengan una sanidad y si en un momento dado los casos gordos los llevamos al centro de salud de Batambán, donde Quique Figaredo es prefecto apostólico y es la persona encargada de este proyecto, que podemos definirlo en educación, alimentación y sanidad. En este momento tenemos 347 niños beneficiarios de este proyecto con el cual Mutua Madrileña nos va a ayudar. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias.